Bienvenido a tu momento para recordar. En este vídeo, el amado Maestro Saint Germain nos brinda una oración de protección que puede ser aplicada a otras personas también, no sólo a nosotros. Texto extraído del audiolibro Metafísica para la vida diaria de Saint Germain. Si quieres escuchar el audiolibro entero, te dejo el link en la cajita de información del vídeo, en la pantalla final y en los comentarios del vídeo. Allá vamos con la sabiduría del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Oración de protección La luz de Dios me rodea. El amor de Dios me envuelve. El poder de Dios me protege. La presencia de Dios vela por mí. Dondequiera que yo estoy, Dios está conmigo. Te agradezco enormemente que hayas escuchado este vídeo. Si estás aquí y ahora, es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Ani Sisi. Hasta el siguiente vídeo. Dale click y sigue escuchando más audiolibros espirituales. En mi canal encontrarás más audiolibros del amado Maestro Ascendido Saint Germain. No te pierdas el próximo vídeo.